Un sueño, miles de atletas, millones de espectadores, un mundo unido por una misma pasión, el deporte y nosotros. Rumbo a Río 2016, con Diego Nicola. Si sos de los que solo piensan viajar, si sos de los que necesitas seguridad para hacerlo, y solo podrías depositar esa confianza en una sola empresa, Montero Viajes, todo para que llegues a tu destino. Montero Viajes, caseros 637 San Luis, teléfono 266-444-3782, Facebook, Montero Viajes. Con 14 años de trayectoria, hormigonera puntana sigue creciendo. Por ello, cambiamos nuestro nombre. Ahora somos Horro Paz. Nos identifica el color verde de sustentabilidad. Solo es un cambio de marca, de picha. Nuestra razón social y nuestro equipo de trabajo siguen siendo los mismos. Somos Horro Paz. Somos los mismos. Crecimos. Toda la carne mayorista que necesitas está en un solo lugar. Distrisur SRL. Carne solo para locales de venta al público al precio más conveniente. Distrisur SRL. Calle 6, número 1010, Parque Industrial Sur. Teléfono 442-9817, 445-3635. Solicita la visita de nuestro vendedor. Tu tren delantero en nuestras manos. Nuestro objetivo, tu armonía. Río Salado Servicio. Alineación, balanceo, emberizado de llantas. Río Salado Servicio. Mitre, 1285. Teléfono, 266-443-5895. Río Salado Servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nueva edición de Rumbo a Río 2016. Desde la idea y la locución, Diego Nicola, quien te habla. Desde el otro lado, en los controles técnicos y puesta al aire, Gustavo Rodríguez. Y, por supuesto, ahí, completando este triángulo, vos estés donde nos estés escuchando e interesándote por lo que va a ser el mayor evento deportivo del siglo en Sudamérica, que son las Olimpíadas de Río 2016, que van a empezar el día 5 de agosto del próximo año 2016. Pero que también va a empezar con la entrada de la Antorcha Olímpica a lo que va a ser el Maracaná. Luego de un gran recorrido, ¿qué es lo que te vamos a contar en el primer bloque del programa de hoy? Si sos tan amable y nos prestás la atención que necesitamos, ¿no? Te decía, la Antorcha Olímpica de Río 2016 tendrá su encuentro con el calor humano del pueblo brasileño a partir de un viaje que se hará a través de cada estado del país durante el relevo de la Llama Olímpica de Río 2016, llegando al 90% de la población brasileña. Coca-Cola, Nissan y Bradesco serán los patrocinadores oficiales de Río de Janeiro. El 29 de enero del 2015, en Brasil, arrancará todo lo que tiene que ver con la organización de la Antorcha Olímpica. Te decíamos, albergar los Juegos Olímpicos es un acontecimiento extraordinario, tal como lo es visitar un país único como Brasil. En el 2016, este encuentro sin precedentes entre la legendaria llama Olímpica y el calor humano del pueblo brasileño, surgirá el relevo de la Antorcha Olímpica. El Comité Organizador de los Juegos de Río 2016, anunció hoy que el relevo de la Antorcha Olímpica recorrerá cada uno de los 26 estados del país vecino, visitando sus capitales y el Distrito Federal. Como parte de la promesa de realizar unos Juegos para todo Brasil, la llama olímpica atravesará 250 ciudades y pueblos, alcanzando al 90% de la población del país. Carlos Arthur Nuzman, presidente de Río 2016, dijo, Al conquistar los Juegos Olímpicos del 2016, prometimos integrar al país a los Juegos, un evento hecho por todos y para todos los brasileños, y como rostro de Brasil hacia el mundo. Realizar el relevo de la Antorcha Olímpica en el país entero es cumplir con esa promesa y dar a millones de personas la oportunidad de participar de un evento que quedará en la memoria colectiva de este país. Luego de realizarse la tradicional ceremonia del encendido en la ciudad griega de Olimpia, hogar de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, la llama llegará a Brasil alrededor de los 90 a 100 días antes de la apertura de los Juegos. Será llevada al menos por 10.000 abanderados durante todo el recorrido y llegará el día 5 de agosto del 2016, cuando en el ingreso al Estadio Maracaná llegará puntualmente hasta el pebetero olímpico durante la ceremonia de apertura. También se anunció hoy el logo del relevo de la Antorcha Olímpica que hace referencia al diseño de la misma, el cual fue escogido a través de un concurso nacional el año pasado y que está previsto sea revelado más adelante en el año 2016. Sus colores cálidos refieren a la llama y al calor humano de los brasileños, en alusión a lo que se espera del relevo de la Antorcha Olímpica en Brasil. Un evento único donde la celebración de los brasileños en cada rincón del país alimentará la llama olímpica con su fascinante energía. El proceso de elección de los abanderados se realizará en el 2015 en colaboración con los patrocinadores oficiales del relevo de la Antorcha Olímpica de Río de Janeiro, que son Coca-Cola, Nisman y Bradesco, como ya te habíamos dicho. Juntos, los tres patrocinadores oficiales ofrecen una combinación de capacidad operativa, presencia nacional y conocimiento del pueblo brasileño, lo que será crucial para asegurar un relevo de la Antorcha Olímpica accesible y exitosa. Fíjate vos, toda la importancia que tiene este recorrido de la Antorcha Olímpica por todo Brasil. Ellos hacen sentirle a todo el pueblo brasileño que son parte de la Olimpíada, que si bien van a ser en el país de Brasil, van a estar focalizadas en Río de Janeiro. Momento de la música. Queen, el show debe continuar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime. Behind the curtain, in the pantomime, oh, the line. Does anybody want to take it anymore? Show my scorn. Show my scorn. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on, does anybody know what we are living for? Oh, I guess I'm learning, I must be warmer now. I'll soon be turning, round the corner now. Outside the dark is breaking, but inside in the dark I'll make it to be free. The show must go on, the show must go on. Yeah, 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 yeah. Ooh, inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. Yeah, 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 yeah. My soul is painted like the wings are bottom-苛. ¡Gracias! 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 Nuestro objetivo, tu armonía Río Salado Servicio Alineación, balanceo, enderizado de llantas Río Salado Servicio Mitre 1285 Teléfono 266-443-5895 Río Salado Servicio Si sos de los que solo piensan viajar Si sos de los que necesitas seguridad para hacerlo Y solo podrías depositar esa confianza en una sola empresa Montero Viajes Todo para que llegues a tu destino Montero Viajes Caseros 637 San Luis Teléfono 266-444-3782 Facebook Montero Viajes Seguimos rumbo a Río Y te veníamos contando todo lo que tiene que ver con la llegada de la antorcha olímpica y su recorrido Flavio Camelier, vicepresidente de Coca-Cola Brasil para los Juegos Olímpicos de Río 2016 Dijo Estamos escribiendo otro capítulo de nuestra larga historia con el relevo de la antorcha olímpica Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 Nosotros creemos en su poder para emocionar Crear momentos únicos y llevar el espíritu olímpico al mundo entero Francois Dosa, presidente de Nissan Brasil afirmó Con el patrocinio del relevo de la antorcha olímpica Nissan reitera su confianza en los Juegos Olímpicos de Río 2016 De los cuales es patrocinador oficial Para Nissan participar activamente de los Juegos Olímpicos de Río Es esencial para alcanzar nuestros planes de crecimiento en Brasil Y mostrar cuánto estamos comprometidos con el país Queremos integrarnos aún más en la vida brasileña Y el relevo de la antorcha olímpica nos permitirá llevar con nuestros autos Uno de los momentos más importantes de los Juegos Olímpicos a la nación entera Por otro lado, Jorge Nasser, director de marketing de Bradesco Dijo, esta iniciativa completa el ciclo que comenzamos en el 2009 Cuando Brasil fue elegida como próxima sede de los Ríos Cuando Brasil fue elegida para ser sede de los Juegos del 2016 Y seguimos siendo parte de esta historia Creemos que el relevo de la antorcha olímpica es una ventana de Brasil al mundo Un evento en el cual podremos mostrar en nuestro país Toda su totalidad Nuestras bellezas naturales La diversificación de nuestras tradiciones Y nuestra cultura pluralista En resumen, el calor humano de nuestra gente La gente que recibe al mundo entero con sus brazos abiertos La gente de Bradesco haciendo apoyo Esto era lo que tenía que ver con la antorcha olímpica Pero ahora te vamos a hablar del apoyo a las olimpiadas Porque recordemos que el 100% de la gente o de los habitantes de Río de Janeiro No hablan bien de las olimpiadas Pero día a día que va pasando Va creciendo ese porcentaje Y aquí viene el desarrollo de la noticia Que habla del apoyo a las olimpiadas Los brasileños han incrementado el apoyo De la organización de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro El gobierno de la nación espera el respaldo en su totalidad Al comenzar el evento El apoyo de los habitantes de Río de Janeiro a los Juegos Olímpicos Que es en esta ciudad brasileña Alcanzó este mes, por noviembre Un 73% Aquí llegó a su mayor nivel Desde que el Comité Olímpico Internacional La eligió como sede Gradualmente El índice de aprobación Ha ido subiendo luego de la caída Que tuvo a mediados del año pasado Cuando los brasileños protestaban Contra la decisión de las autoridades Hacia los Juegos Olímpicos en el 2016 Y el Mundial de Fútbol 2014 Debido a los altos costos para el país Hace un año El 67% de la población Aprobaba los Juegos Olímpicos Una nueva encuesta realizada La semana pasada Mostró que ese índice Llegó al 73% Afirmó Pedro Paulo Teixeira Secretario Municipal De Coordinación Del Gobierno De Río de Janeiro Del 67 al 73 La gente Mucho no le cerraba Porque Hablaban de El alto costo Que te lo recordamos Son 14.400 millones de dólares El aumento del apoyo Muestra que los brasileños Perciben que los Juegos Son un factor de transformación De la ciudad Y no solo un evento Agregó el funcionario De un seminario Sobre los preparativos Finales Para Río 2016 No tenemos problemas De presupuestos Inflados Ni cualquier tipo De atraso Agregó al atribuir A las manifestaciones De 2014 Cuando el atraso En las obras Para el Mundial Y sus altos costos Hicieron que la gente Protestara Las obras Para Río 2016 Están En los plazos Y sobre todo En los costos Previstos Paulo Teixeira Anunció Que el 87% De las obras De la Villa Olímpica Ya fueron concluidas Así como El 85% De las obras De infraestructura Necesaria Para los Olímpicos Agregó Que la alcaldía Espera aprovechar El fuerte apoyo Del evento Para convencer A la población Sobre la necesidad De que use Transporte público Durante los Juegos Olímpicos Y que Reduzca Al mínimo El uso De automóviles Particulares Mira vos Que Que importancia Que le dan A la transformación Del transporte público Y como le piden A la gente Que lo usen Y que para esos días Dejen de usar Los automóviles Particulares ¿No? Muy interesante Como También Es el momento De ir A la música Y como Río 2016 Va a ser Una celebración Una celebración Del deporte Vamos a escuchar A Cool Andegan Vamos a escuchar A la música ¡Gracias! 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 Ya que habrá que garantizarle el tránsito a 120 jefes de Estado, delegaciones y los 10.000 deportistas, explicó. Teyser afirmó que para movilizarse los cariocas podrán contar con el próximo año con una nueva línea de metro en la ciudad que se comprometió a construir para los Juegos Olímpicos. Cuatro sistemas de carriles exclusivos para autobuses y un tranvía que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad. Igualmente, para reducir el flujo de vehículos, la alcaldía ya anunció que concederá dos días festivos municipales excepcionales durante los Juegos Olímpicos. El primero para el día de la ceremonia inaugural y el segundo en la disputa del triatlón que atrasará las vacaciones escolares hasta agosto. Río se prepara para recibir a las Olimpíadas. Nosotros también, a través de este programa, Rumbo a Río 2016. En el próximo encuentro, mañana, vamos a estar hablando de un conocido nuestro, Nairo Quintana, Tour de San Luis, que también quiere ir a Río. Ya lo vas a ir sabiendo. Te esperamos mañana en una nueva edición de Rumbo a Río 2016. Con 14 años de trayectoria, Hormigonera Puntana sigue creciendo. Por ello, cambiamos nuestro nombre. Ahora somos Oropaz. Nos identifica el color verde de sustentabilidad. Solo es un cambio de marca, de pilcha. Nuestra razón social y nuestro equipo de trabajo siguen siendo los mismos. Somos Oropaz. Oropaz. Somos los mismos. Crecimos. Si sos de los que solo piensan viajar. Si sos de los que necesitas seguridad para hacerlo. Y solo podrías depositar esa confianza en una sola empresa. Montero Viajes. Todo para que llegues a tu destino. Montero Viajes. Caseros 637 San Luis. Teléfono 266-444-3782. Facebook. Montero Viajes. Tu tren delantero en nuestras manos. Nuestro objetivo. Tu armonía. Río Salado Servicios. Alineación. Balanceo. Enderizado de llantas. Río Salado Servicios. Mi 31285. Teléfono 266-443-5895. Río Salado Servicios. Un sueño. Miles de atletas. Millones de espectadores. Un mundo unido por una misma pasión. El deporte y nosotros. Rumbo a Río 2016. Realización Integral. Good Music. Argentina. Adjusté Os áltima. Entre Arryn ya. El deporte. Esc free. Eres al deporte. ¿Cuál es el deporte? Gracias.